El mandatario habló ante el Consejo de Relaciones Exteriores en Washington este lunes, donde puso de manifiesto los logros de su administración. En el ámbito económico dijo que las mejoras han sido cruciales para el éxito económico de Estados Unidos. México es ahora el segundo importador de productos estadounidenses en el mundo. Nosotros compramos más bienes estadounidenses que todo el resto de América Latina, combinada, y más que Japón y China juntos. En verdad, esta profunda transformación de la economía mexicana es de crítica importancia para el éxito de la economía de Estados Unidos también. Calderón también encaró la violenta lucha de su país para combatir el crimen organizado. Defendió las gestiones de su administración, diciendo que la delincuencia y la violencia ya eran generalizadas antes de que ocupara el cargo. Durante años, las organizaciones criminales crecieron en poder hasta que fueron más fuertes que las autoridades locales, en varios lugares, en algunas partes del país. E incluso, antes de que comenzara mi gobierno, la violencia y el crimen eran grandes preocupaciones en muchas ciudades de México. Las guerras entre pandillas y sus enfrentamientos con las fuerzas de seguridad han provocado la muerte de más de 55.000 personas desde fines de 2006, cuando Calderón asumió la presidencia de México. El mandatario mexicano cederá el poder a su sucesor, Enrique Peña Nieto, el 1 de diciembre. Luis Alberto Facal, para La Voz de América.